Al final el error fue el mío, tratando a buscar a mi familia otra vez. Familia, familia, vivo, mira, buscaste un camión de mudanza y mudaste la casa completa. Mira, eso, eso, mira lo bien que te lo puso a ella. Yo te amo, yo te lo puso a nada. Para hablarte claro, creo que todo el mundo en esta edad se ha dado cuenta de que tú, de que tú eres gay. ¿Gay? Sí, ¿no? ¿Qué gay? Yo no soy gay, mimo. Simplemente que no me gustan las mujeres. ¿Ya? Pero si no te gustan las mujeres, entonces tú lo crees, maricón.